que ya está listo el capataz de campo para pedir el permiso compone en este palco el intendente municipal el doctor Ricardo Alessandro el presidente del honorable consejo del liberante don Julián Alinora el secretario general Camilo Alessandro secretario tenemos aquí de seguridad Marcelo Birne secretaría de Hacienda Lizy Burgués la señora Cristina Patriarca en la parte de la Secretaría de la Educación y por la dirección de Cultura don César Larrode hacemos como todos los años en presencia de las autoridades en presencia de todos ustedes y del capataz del desfile un minuto de silencio por uno de nuestros paisanos que ha partido al cielo de las bagualas en el año 2019 don Américo Ovidio Barco muchísimas gracias a todos que venga un excelente desfile capataz vamos a presentar a los compañeros en este escenario sin antes no dejarles de contar que abrirán este desfile 2020 en homenaje a nuestros gauchos altenses la Virgen de Luján patrona de los gauchos traída por don Mario Gemín y por el señor Mario Conk la imagen de nuestro santo patrono San Pablo en compañía de don Cacho Zapata el aplauso para ellos buenas noches compañero Lucas Arce buenas noches alto argentino y con licencia saludo en forma cordial estando en este sitio a toda la concurrencia yo voy a poner mi ciencia para formar estos trinos y ya que ando en el camino para el que quiera enterarse los saluda Lucas Arce hombre el santo argentino buenas noches queridos hermanos un año más convidado por la gente de la dirección de cultura por el intendente y por todos los que llevan las riendas de un vigente pueblo como es el de santo argentino se viste de tradición queridos amigos este año apuntalado el gusto grande pedido a la gente de la dirección de cultura para ponerle el canto improvisado el canto más viejo que tiene la tierra el canto de los falladores es de Colón le gusta que lo aplaudan se llama Diego Pugliese lo recibe a Cacho Zapata no se me vaya Cacho tan apurado buenas noches queridos amigos buenas noches Diego Pugliese que linda presentación toda la patria florece saluda Diego Pugliese un joven que de Colón llegó por la tradición y el regalo de la vida entre llegada y partida el canto quiere abrazarse muchas gracias Lucas Arce que linda la bienvenida en esta noche estrellada sabes que quiero cantar y rimas voy a dejar con la garganta gastada y la guitarra templada desandando los caminos nace un verso repentino nuestra amistad es como un broche y gritaré buenas noches pueblo de Salto Argentino bien 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 vallador de Colojo vencido sabón troquillero su padre alambrador tiene un destino del canto improvisado bienvenido don Mario bienvenido Nero Filipini la imagen de la Virgen que se va pero se va a quedar custodiado Alejandra y nuestros patronos también en un carruaje de los antiguos verdaderamente yo el maestrano es antiguo y he templado este cordaje y le cantaré al carruaje es cierto bastante antiguo saludaré al intendente traigo una salutación de caciques de Colón y que ama a mi Dios sin gracia y le digo muchas gracias por honrar la tradición que viva pues nuestra fiesta y la patria está aquí y la flor del fallador es árbol como raíz bueno mi querido Luca yo pintaré un universo con mi guitarra y mis versos sabe que voy a cantar también al improvisar pues del rumbo no me tuerzo que la luna me encandile y ahora yo debo cortar seguro va a relatar Luca comienza el desfile recibimos con un fuerte aplauso al centro tradicionalista salto argentino fecha de fundación 4 de junio de 1971 su presidente don Guillermo por ramena abanderado Abel Bernaldez abanderado bonaerense Hugo Barrera porta estandarte el galgo el centro tradicionalista el centro tradicionalista salto argentino bienvenido 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 que gusto verte abriendo la tranquera Ebargo viejo no más viejo por lo tanto que ha andado no por dos años excelente un pico colorado bien ensillado a esa usanza me gusta el fallador mira iluminará su mente con aquellos chapeados por ese juego de pasadores que paseteó el mismo lo armó el Ebargo se juntó con Barrera allí la bandera argentina dice presente y un fallador para cantar en la apertura del desfile una bandera argentina y la otra bonaerense fiesta del gaucho saltense que canta en las golondrinas esta guitarra que trina el presidente genuino que desanda los caminos y yo lo hallo contento se le debe un monumento por Tiollo y por Argentino bienvenido pechando a la tranquera quería verte la caballa nuevamente en nuestro salto argentino puestero que anduvo con algunas nanas seguramente dolorido también pero bueno el corazón podía más Leonardo bienvenido bienvenido Don Hugo Barrera gracias por estar presente por pechar cada año cada vez que llega el mes de enero y traerlo a aquel paisano con el estandarte la bandera bonaerese esa creada allí por el pago de Capitán Sarmiento se abrió el desfile señoras y señores los más veteranos haciendo punta y un gurí en un zailo también vino a decir presente Diego él vino a decir no se que impresión de causo quien anca lleva el aplauso pues de todita la gente es educado prudente él va a paso seguro montando su pleno pero oscuro sabe hermano con virtud acá está la juventud la patria tiene futuro la familia presente el pago de santo argentino se volvió por esta arteria principal del pago el más viejito decía allí viene abriendo el desfile la mujer argentina distintos tipos de soga fallador a que usted se inspire y se enfine siendo después de la lluvia mi canto pues no reprocha improviso a la morocha como igualmente a la rubia déjeme que yo le cante que la luna me encandile si las mujeres son flores que perfuman el desfile bienvenido Don Zavalia el papá de otro animador que anda recorriendo los escenarios de Mario Alberto sombrero en alto y siendo presente de aquella estancia allí pasando el pago de arrecife con un hermoso pingo zaino lo acompaña un pingo bateado y ya entra a ver los recados largos de época por eso ya se puede venir arrimando un amigo que quiero que comparte también el escenario con nosotros venga Don Quique Paredes también a compartir bienvenido muchachos con una sonrisa grande acá está su juventud señor intendente estos son los que hacen patria los que sillan un pingo los que han tunzado los que han preparado los pingos que tienen para desplayarse el payador Gustavito Pérez haciendo juntas también con otro paisano del pago y otro que tiene una historia que se llama Almán de López el que vino de aquel carro de carrejo hace un montón de años bienvenido que sean muy bienvenido yo de contento lo amueblo toda la patria está aquí despidando en este pueblo que cosa linda es la vida y ver paisanos montados entre homeros y ganeados y unos recaud bien prolijos de la patria son los hijos luciendo sus enfrentados Lucas Arce compañero delante soy un capullo adelante las palabras el escenario y es suyo bueno gracias patador sombrero saludando a las autoridades saludando a la gente que de un costado de esas vallas y maquinarias también se quedaron algunos sacando la fotografía alguna mamá emocionada alguna abuela se quedó ahí viendo a un nieto bienvenidos paisanos queridos distintos tipos de pegajes de picos distintos picos de recaud que en un ratito nomás un tique de paredes va a hablar un poquito de historia se va a meter en aquellos terrenos añejos bienvenidos queridos hermanos sombrero en alto y un carruaje también en un soberbia oscuro de cola y fina antera fallador como recién arrancado de la manada compañeros compañeros un segundito por favor pedimos encarecidamente a todas las personas que están debajo del cordón por favor detrás de la valla reglamentaria los chicos principalmente por favor no queremos que ocurra ninguna desgracia terminar la fiesta en paz muchísimas gracias a todos bueno ahí está el saludo grande marcito barrera venme fuiste como se fue el agua del río ahora sí quiero darle la bienvenida ¿no es cierto? uno de los hombres tradicionalistas que tiene la provincia de Buenos Aires se podría decir que ha recorrido tanto bueno me viene casi como anillo al dedo cuando después Alejandra que presenta estos centros para que el hombre entre a detallar un poco el pizzerío porque todo no es cierto no es así de la nada todo tiene una evolución todo ha surgido de algo todo tiene un porqué ¿no es cierto? de la vestimenta y de la usanza del gaucho entonces vamos a darle la bienvenida a este paisano tradicionalista que nos viene a acompañar del pago de recifes y que alguna vez animó algún desfile aquí también a nuestro santo argentino bienvenido don Quique Paredes santo argentino lo quiere escuchar mire tiene recao tiene años tiene un montón de cosas para contar Alejandra preséntenmelo a usted al centro centro tradicionalista rincón rincón rioño glorias de mi patria fecha de fundación 25 de enero de 1986 85 su presidente Marcelo Ortegi abanderado Andrés Barcia abanderado bonaerense Mateo Ortegi porta estandarte Gonzalo Valle capas de desfile don Alfredo Inter ahora sí bueno bienvenido muchachos bienvenido Gonzalo bienvenido Andrésito bienvenido al hombre de la bandera bonaerense y después del payador van a entrar los dos piques de paredes a detallarnos un poquito de ánimo de lo que es el pizzerío de estos hombres que han traído no te me vayan de que me venís como pintado hermano para detallar un poquito la época si es que el say no tiene don Quique Pareda y tiene un pasto de soga de que año por ahí surto y desalto salto argentino hoy más argentino que nunca se ha vestido de fiesta acá acompañando acá acompañando toda la gente esto no tiene precio ver estos caballos ensillados como Andrés presentando un seino con un basto del 1870 donde empieza a tallar el basto con matas araucanas con unas hinchas soberbias un juego de soga entre esas patrias con un atador y la manía como corresponde con un bozal presentado con un poncho inglés poncho inglés que trajeron eran industriales pero vinieron venían en rollo y los estancieros los grandes terratenientes compraban por rollo y llevaban al paisano dos metros por mes por año por año así que Andrés felicitaciones un chaleco de brocato muy bien presentado Andrés ha estado varias veces en los en los concursos de recado haciendo quedar muy bien a salto presentando ganando haciendo muy bien muy buena presentación ganando concursos y llegando a los campeonatos nacionales de de aperos así que felicitaciones Andrés muy bien muy bien presentado bueno y de recado un aplauso un aplauso un gran aplauso un gran aplauso para este muchacho que un tirador bordado de ñandú que lleva Andrés cuchillo entero acá las amazonas bueno acá hay esto nos hace acordar a la a la letra que nombra un amigo diciendo me parece ver la manuelita buenas noches me parece ver la manuelita en su moro paseando estas amazonas representan la época del restaurador manuelita para la hija de juan manuelita rosa montado de la mujer con la ropa realmente que usaba en 1820 1830 en adelante felicitaciones muy bien presentadas bueno fallador pinte lo que pinta su mente bienvenido lo que pinta la mente del fallador la escenografía el escenario lo ponen ellos en una arteria céntrica del equipago santo argentino que se lleve la mejor inspección sabe que yo pintaré un vuelo de golondrina con la bandera argentina hoy recién pasaba Andrés Amazonas conservé viva el arte que germina con cada copla que germina sabe que esa loca la razón bien ahí está el caballo criollo está allá un poco Quique y bueno va viendo el hombre va pintando las acuarelas así que vétale vétale don Quique a ver qué le parece el paisaje mirá el gatiado para que se mayare no vaya a apurar mayare un recadito contemporáneo esto cambia de época en Bozalejos esto viene del 1930 en adelante un recado contemporáneo que hoy tenemos un recado de trabajo pero con un buen juego de sogas fino muy fino en Bozalejos está un juego de sogas blancas bote potro testigos areteros de suela está un seino también curioso está un seino muy bien felicitaciones en el recado del gatiado y los burros ensillados también hermosos caballos creollos con la cola de carlón muy bien ahora sí continuamos ahora sí ahí tiene para divertirse este recado de pasadores fue el último recado de lujo que se armó desde el año siglo XIX comienzos del siglo XX donde nace el recado y el juego de pasadores los primeros pasadores fueron a largo después vienen los de barrilito después ya de alianza ahí estamos bienvenido Tato bienvenido amigo dice que usted es amigo de su hijo no sé si es la verdad para mí Alfredito Alfredo acá el salto argentino le pertenece que siempre ha dejado bien bien plantado a salto en sus presentaciones tanto sea en los concursos como en las clasificatorias ha llegado a Panermo ha ganado concursos ha sacado un subcampeonato hoy presenta un soberbio juego de pasadores con unas bombas inmaculadas unos estribos porteños de falda entera después las porteñas mirador tapado en moneda un cuchillo entero un pañuelo bien bien atado como hay un poncho de lista cruzado felicitaciones felicitaciones creo siempre ha estado bien presentado un lujo realmente felicitaciones seguimos seguimos con el aplauso en alto para recibir al centro tradicionalista agrupación folclórica de AINCO fecha de fundación 9 del 7 de 1986 86 su presidente Javier Beltrán el abanderado Pedro Díaz abanderado bonaerense Bruno Cardona porta estandarte Canova Carlos la bandera huipala con Felipe Santos y el capataz del desfile Gustavo Campi ahí estamos bienvenidos muchachos de AINCO que allá hace muchísimos años atrás en este centro de Tirema de 20 años también nos representaban lo que era el baile la bandera ahí está la bonaerense como decía y la bandera que nos une a todos los pueblos como anda paisano este vecino que anda de a caballo también por el barrio y un petizo pintado y un petizo tordillo como andan chicos amigos también jovencitos de la tradición fallador pinta un paisaje la luna la gente aplaude fallador improvisado hoy la luna que me alumbra mi querido camarada desde acá del escenario sabe que quiero versear si vienen acá unas chinas prolija y vienen silladas y las veo en esta noche y las voy a saludar déjeme querido Luca que yo siga hoy cantando por eso es de que les explico de que deben continuar y que sigan los otros criollos compañeros desfilando y adelante sus palabras que usted debe relatar así es y algunos dicen que la tradición está perdida que está muerta me dan risa por ahí cuando dicen es mirá en un petit solo uno si mirá la juventud todavía el papá con su hijo de a caballo en un hermoso pingo tostado de penacho casi ruano se podría decir un vallito otro saiba acompañando cuantos muchachitos siempre está juntando el Gustavo Campin el que tiene un corazón grande el del Valeria el IAICÓ es aquello que en el festival de Cosquí en algún tiempo también emocionaron al pueblo de Sando representando en aquellos bailes tiene historia el IAICÓ el mismo del Gustavo Campin y el montón de juicitos apoyadores pero la historia está viva ahora le voy yo diciendo al vibrar de miel cordada sabe le puedo explicar de que la historia can salto digo se sigue escribiendo con estos criollos que han venido prolijitos de final la tradición es el mensaje que deja el abuelo al niño tradición es el cariño por el campo y su paisaje tradición es el coraje de un jilete el horquetado un mate un vino un asado una madrina un cencerro un fuerte ladrar de perros y este canto improvisado tradición es Lucas Arce y la viola bien templada tradición a todo aquello que se pueda transmitir pues tradición compañero digo que es la jineteada y este desfile acá en salto que nunca debe morir tradición mi camarada es la viola de madera es redicho de algún potro de algún arisco vagual o algún fial pues bien prolijo puesto hermano puerta afuera por eso es de que le entrego ahora mi decimada bienvenido Gustavo bienvenido Gustavo y el cinto vio el chapeado don Tite un chapeado hermoso así con un metal de pensamiento un estribo de suncho un estribo de lujo un bajo del 900 bastante bien el conjunto muy bien paisanos felicitaciones ya se pasó una lástima estoy dejando recibimos al centro tradicionalista Fortín el Palenque fecha de fundación 26 de agosto del año 89 su presidente don Sergio Mancinero abanderado Salvador Burgio abanderado bonaerense Héctor chazarreta porta estandarte Marcelo Luque el capataz del desfile Julián Mancinero bueno gracias señor Martín con Lucas igual a veces al nuevo intendente al secretario de cultura muchas gracias por dejarme estar acá y darme la posibilidad de estar de acá el amigo Burcio también ha presentado se ha presentado en varias clasificatorias dejando también asegurándose su puesto para participar en el en el campeonato final de aperos en la rural de Palermo todos los años esto tiene doble mérito acá a Burcio porque está presentando un juego de sodas con un bozal de cajón tejido a lesna todo hecho por sus manos por eso digo que que tiene doble doble mérito matras araucanas matras de listas boleadoras retobadas estribos porteños botes potros después la nazarena con un calzoncillo cribado y un chiripadrista pañuelo tendido un sombrero bien alumitrista porque esos sombreros los puso mitre de nuestro presidente que fue en el siglo pasado nosotros los había puesto de moda y hoy se usa con los recados de acuerdo al recado así que felicitaciones Burcio a seguir trabajando un rebenque de argolla también presentado muy bien muy bien la verdad que un buen conjunto ha logrado un sobrepuesto bordado de felpa bordado así que muy bien un canonero bien a la vista con un cabo de plata un freno de candado con copas chicas y una ponte suela fija muy bien la manera como corresponde a cabo de la cabotera de Gonzalo muy bien Burcio felicitaciones bueno bien un tirador bordado también un tirador de ñandú bordado muy bien con un cuchillo picazo con costillas ahora sí ¿qué le parece el fallador? bienvenidos y hay una historia en el salto argentino también de aquellos hombres trabajadores en la feria o en algún arreo también la historia viene de a caballo con una bandera bonaerese se llama Don Chazarresta pero si yo un tobiano y usted fallador es muy amigo de su hijo que anda por los pagos de calor bienvenido Don Chazarresta la historia presente no se me vaya porque hay un fallador que le canta al pueblo que viva que viva que viva pues mi poeta fiesta del gaucho saltense la bandera donerense la lleva Don Chazarresta que es rueda de la carreta toda la amistad se aferra y mi alma eso encierra teniendo buena memoria es un pedazo de historia de salto hermosa tierra así es la tierra de Panchito Sierra cuando llegamos a algún lado siempre decimos que somos el pago de Pancho Sierra aquel gaucho sanador que alivió el dolor de tantos gauchos como estos porque aquí está la sabia en la sarteña de estos hombres quedó en los genes de aquellos gauchos aquellos que cruzaron el desierto de Acaballo aquellos mismos que entablaron una tropilla para poder hacer más oliviado del viaje esos mismos gauchos son los que hoy están aquí se transmitió de generación en generación el pasado y el presente se hace melodía en los pagos de salto argentino cierto se hace mediodía mi querido relator y este joven payador entra a regalar poesía con fe patria algarabía esta milonga que toco saben que alegre y lo voto el hombre es improvisado si un presente no hay pasado y no hay futuro tampoco le va a su amigo disculpe que no es que le va a su amigo le va a un caballo peollo a la sala también bien en sellado y tindar de salto también sus pichas hechas por él bienvenido queridos amigos los del Sergio Mancinello son estos que anda capataciando el desfile el que le pone el corazón también así en la asada ahora que va curado viejo mira buenas noches paisanos viene contento salúdeno y está el señor intendente también que quiere ver que quiere enterarse que en estos pagos de salto argentino vive la tradición doctor Quique se le va a desplazar acá tenemos un torrillo una volanta una americana atado un torrillo un juego de suelas negro muy bien presentado en siglos pasados y solo usaban los patrones para llegarse hasta el pueblo o para llegarse hasta la estación de tren de los extranjeros era muy común que lo usaran americana muy bien la verdad que muy bien conservada felicitación mirá lo tiene bien educado el Sergio bienvenido muchachos granijitos los hombres recaditos cantores como le solía decir don Quique ¿no es cierto? recadito sí un recadito cantor bien contemporáneo que hoy bueno hoy está en plena vigencia se ha cortado el recado porque bueno antes los recados eran largos porque era el paisano era lo único que tenía era la cama era su casa un recado donde lo agarraba la noche tiraba el recado y dormía descansaba para el otro día salir así es bueno comanda hablando de chazarreta les decía que la semilla se desparramó los guricitos crecieron ahí está otro de esa sangre bienvenido paisano bienvenido pero hay chazarreta como para ser dulce bienvenido queridos amigos junto un montón el Sergio Mancinero la patria abrió la tranquera de la calle de Buenos Aires pusieron las mejores pinchas los arreglaron a su manera a su modo y el payador le dice que está presente bienvenido chicha barra bienvenida a esta familia también estos son el palenque payador que le impida estaba muy lindo el desfile y ya se abrió la tranquera en una forma campera saben que traigo el don aire y en la calle de Buenos Aires hoy llegó la patria entera me voy a contar algo que esta gente que pasa con el sombrero en la mano es una distinción un saludo un respeto hacia la autoridad de todos eso no se aprende porque se aprende en la casa de chichas saludar así como el sombrero en la mano el hombre que presenta un juego de pasadores hermosos mirá vos Juanito también presentando acá un juego de soga con un vasco porteño acá se ve unas matras de listo se ve una carona de suela y una carona de pelo las boleadoras el lactador y la manera como corresponde un bozal de cajón muy bien que empiezan a callar con el vasco muy bien Juanito escribimos porteño Nazarena cansancillo que va chiripá de vista muy bien manuelo tendido muy bien Juanito muy bien vestido muy bien presentado felicitaciones bien Juanito un aplauso vamos a regalarle comandante veterinario de los pagos de Colón que aquí mandó su payador no se me vayan Fernando que viva la tradición con la guitarra de escudo y acá improviso un saludo a Fernando de Colón soy llama de su fogón de manera constructiva una copra directiva lo veo bien empinchado es bien tampa su montau como el hombre que va arriba lleva un cojidillo de hilo bien a la usanza de la época del 1870 1840 sobrepuesto de Perpinchos muy bien muy bien pasadores muy bien se lleva muy pronto bueno acá tenemos Julián también un gran representante de saldo argentino ensillando un lomillo un lomillo de soga que fue el primer recaudo del gaucho argentino no te vayas Julián vení no te tengas miedo vení vení presentá un bozalejo tejido lena importante un atador en el cuello porque usaba el paisano usaba el fiador y el atador que tenía 12 metros más el cinchón de una sola argolla de dos vueltas entonces cuando llegaba en 1830 1840 no había alambre entonces el paisano bajaba el recaudo y ataba el caballo a comer tenía 18 metros para caminar toda la noche recorrer y volcarse y por eso el lomillo va con dos con dos caronas de pelo y una de suela el cojinillo de hilo sobrepuesto de ñandú un poncho inglés los ingleses fueron los que trajeron alambre en 1849 y ahí donde el paisano entra a perder libertad se siente medio como carralado porque el paisano vivía vivía la pampa libre libre era muy libertario era una clase social muy perseguida hasta que después José Hernández la dignifica sacando el martín fierro y ahí entra a ser dignificados los puestos y a conseguir trabajo bien le regalamos el aplauso Julián un manejo de brocato un tirador bordado de ñandú un cuchillo entero un pañuelo tendido bien Alejandra estamos recibiendo ahora al centro tradicionalista Pancho Sierra fecha de fundación 4 de diciembre del año 1985 presidente Mario Ávila abanderado Aníbal Ávila abanderado bonaerense Marcelo Guerra porta estandarte José Escalzo capataz del desfile Benjamín Franco bueno le voy a dar el paso a usted don Kike para que se desplaye porque tiene un poquito para desplayarse y después yo lo voy a voy a conversar acá con el gringo mi amigo Marcelo bueno acá bueno acá el hombre presenta también un juego de pasadores unos bastos de los 900 goleadoras de marfil engarzadas estribos porteños después las porteñas también el lazo bien atado ya estaba allá bien en ese recado en el 930 en el 940 entra en Madrid también de confesión industrial como los ponchos como los cojinillos que venían de afuera acá está bien bien si bien si bien el pretal no corresponde al juego ese pero es más del litoral y el juego de cabezas es de un herenso de la llanura pampeana una portezuela móvil importante así que bueno felicitaciones paisanos es de un chocampa un guardatada y lista así que ya también tenemos un pretal una cabezada y de rienda con pasadores con tesuelas y copas importantes un profinillo de hilo se ve a mí así que bueno adelante paisanos bien si más sonriente mi amigo payador la historia me dice que alguna vez hablando del tiempo de esquileteada su abuelo que era tropillero don Río es tropillero alguna vez este muchacho llegó a aquella tierra de color siempre medio medio tiradones como andábamos con el gringo con Marcelo y con Escalzo que se debe reír Escalzo hecho buena mirá está panzón el intendente debe reír y bueno y este gringo habla en alguna yegua de su abuelo se trajo unos pesos para el salto argentino un montón de años junto con el Marcelito Guerra hoy anda con unas pichas excepcionales y no se la contaron lo de andar a caballo no lo sentaron porque si nomás y al loquito Guerra tampoco cariñosamente amigos que tiene el salto argentino que un payador por hoy cuando le pinté la historia él también pone eso por él en un canto improvisado dice que fue jinete en distintos domingos por eso le improviso como no voy a cantar mi verso es un saludo para el paisano gringo que junto a su bandera se vino a desfilar sabe lo felicito muy bueno su pinchaje prolijo está ensillado y yo le cantaré y yo le cantaré adelante que siga desfilando el gauchaje que con guitarra y verso claro improvisaré y ahora compañero pa' que la mente se abra el ritmo de habanera sabería improvisar Luquita su relato que viva su palabra que acá toda su tierra pues lo quiere escuchar bueno ahí está el aplauso llévalo brito llévalo ya habremos andado un poco así también nos mando un algo habremos andado muy desperdido también que va a hacer cosa que pasa mañana lo lavaremos la cara un dolorcito de cabeza y el calcio se ríe claro él no tomaba una de las grandes gargantas también que le pone el pueblo eh allá el pago verdienero no es cierto le pone el pecho mire mire acá está señor intendente hoy se tomó el día nomás bienvenido Quique gracias por este montón de paisanos fallador Quique Calzo de Salto Argentino mira el amigo Quique que anda bien encillado es cierto compañero mil veces yo lo vi allá en la quimeteada así vendo de jurado y despidando su tierra hermanos voy aquí déjeme que le cante con la amistad que encierra porque ese Quique Alte también fue montador y lo encontré un día pialando en una yerra y le cuento a la gente que es bueno pa' pialador bien bien vamos a regalar el aplauso estamos un poco miserables que el aplauso estamos con calor bienvenidos queridos hermanos es la fiesta del gaucho de nuestro gaucho la sangre por ahí rebrota lo más jovencito la guitarra de un payador también jovencito que anda buscando el vuelo de los aires que anda por ahí desencillando en distintos escenarios bueno bienvenido Piti bienvenido queridos hermanos renocitos y ahí está con la semillita nueva también es calzo chico de un montón de paisanos Cabrera arregló el pingo para venir de gana el Luciano le sacó el bocagua allá los colas finas que anda machucándole por el pago de Cristóbal de Grito Cabrera apoyador compañero de tantos domingos también con el colito morla es cierto es compañero el amigo Cabrera lo he visto jireteando mil veces lo floreé digo es bastante bueno con la grupa azurera y el vasto compañero con luz de regaté pues que viva la patria y yo sigo cantando el ritmo de habanera con todo el corazón y usted querido Luca que pues me va pintando el paisaje patriota histórico en la nación adelante a parcero pues que viva la gente que está bien congregada que vino con amor con este verso criollo saluda de repente este joven que canta y que es un payado recibimos al centro tradicionalista agrupación gaucha los ortijeros fecha de fundación 25 del 2 del 87 su presidente Rubén Unanue abanderado Fernando Fuente abanderado bonaerense candela fuente porta estandarte Matías Bravo capataz del desfile Alberto Guride Luca mi querido Luca un hermano del sendero escenario es compañero si es que molestia no causo vamos a darle un aplauso para el centro del sortijero bienvenido milagro zarata tu hermana está esperando a la puerta de la municipalidad por favor atención milagro zarata la niña que anda perdida está tu hermana esperando a la puerta de la municipalidad bueno si nos viene en un segundito hacemos un alto en la huella bienvenido queridos hermanos Rubito Unanue sortijero de otros tiempos y de épocas presentes también el Alberto Machuca la Gencilla ya en su quinta representando al pago también salto argentino entre los tambores estos son los representantes que tiene el pago señor intendente señor director de cultura acá está la sabia con algunos años en el trillo también viejos dicen que viejos no no más viejos el sol y siga alumbrando lo mismo bienvenidos queridos hermanos esta es la patria nuestra querido payador toda esta es la patria nuestra toda la patria está aquí y yo canto haciendo olor a nuestro gancho país ve un pingo bien sencillo se ve que está bien tomado porque pasa bien armado desfilando ese rosillo por eso un verso sencillo pidiendo al público entero un aplauso con esmero si es flor pues de alguna rama a esa tan linda dama que ha pasado el uno vero seguimos con el aplauso en alto para recibir al centro tradicionalista formín el bollero fecha de fundación el 25 del 5 del 95 su presidente don Egidio Di Marco abanderado Ever Pérez abanderado bonaerense Osvaldo Ferra porta estandarte Fátima Di Marco y el capatraz del desfile don Egidio Di Marco bueno bienvenidos queridos amigos Eduardo bienvenido Egidio la gente de Fortina el bollero quien no habrá armado el bollero no es cierto para dividir las parcelas para que no pisoteen bienvenido Ever ahí está la animosa la animada de la quinta de don Egidio Di Marco el flaquito se echó a la bonaerense ahí al costadito no más viene flameando señoras y señores de a caballo la patria la moraira también viene machucándole allí el roque su padre anda preparando alguna bota de potro porque es criollón también de aquella sangre entrerriana aquí quedó el roque bienvenido bienvenido apapapapia bueno payador el sol claro en la mañana en algunos cielos marco cuando nombraba Di Marco claro recordaba Ana una mujer muy paisana de estas tierras como digo hago germinar el trigo sabe que voy a cantar y también voy a saludar Santo Tierra pues de amigo Lucas Arce Camarada improviso por su tierra nuestra cultura se aferra desandando los caminos si canto asalto argentino lo nombraré a Pancho Sierra a Panchito Sierra y abrazo a Carmen de Areco bienvenido Sergio Barbieri y tropilleros de aquellas tierras de Carmen de Areco donde por ahí un animador dijo allí capitán de las tropillas en Tablada y Carmen de Areco que mandó sus representantes bienvenidos queridos hermanos a todos los que llegaron de diferentes lugares y a caballo ya han llegado este hombre prolijó un palazo bienvenido queridos hermanos como andas hermano querido hace poquito que termino más parece que hubiera sido anoche y bueno un lujito nomás como para cerrar en un tobiano se viene Donigidio allí pechando la tranquera imaginaria está de fiesta al pago queridos amigos se vino Carmen de Areco se vino Pergamino se vino Arroyo Dulce a compartir con el gaucho saltense y se vino un añito más y cuánto será Donigidio Di Marco aunque el padre del payador en alguna fiesta se ha llevado algún peso recordando a Doña Ana en aquellas viejas quineteadas payadoras esas viejas quineteadas que quedan en el recuerdo y siempre al tranquito lerdo se alejan en la jornada la patria está consagrada como en algún árbol hueco del poncho como los huecos salen que voy a saludar a todo el que fue a llegar digo de Carmen de Areco vamos a hacer una mención especial con este centro tradicionalista centro tradicionalista el hombú fecha de fundación 21 de enero de 2005 su presidente Héctor Michiqué abanderado Mauro Michiqué abanderado bonaerense Lucas Romero porta estandarte Sergio Boyer y el capataz del desfile don Héctor Michiqué en esta ocasión rinde homenaje el centro tradicionalista el hombú a quien fue y dedicó su vida a mantener las tradiciones gauchescas es a él a don américo video barco oriundo de entre ríos gaucho de salto ante su partida con su hijo y nietos quienes hacen honor a su recuerdo su nieto Francisco barco trayendo con su mano al caballo de su tata acompañado por su hijo Sergio Iván barco y su nieta Juliana Emilia barco mantener en vivo su recuerdo será continuar con sus tradiciones para transmitirlas a las generaciones que están y a las que vendrán buenas noches paisanos bueno emotivo no cierto palabras don Ovidio que se ve que salir a girar para llevar una papita a la olla lo hacía si había que domar un pingo lo hacía con sus hijos con sus nietos y me parece que lo estoy viendo por ahí arreglar algún pingo o si vuelco el tiempo para atrás verlo pasar de a caballo pero dejó una semilla gaucha y él anda con nosotros no se preocupe y del pago de pergamino llegó mirá el hijo de mi amigo el coche como anda paisano del pago de pergamino chiquito semilla que mañana como andá cefe como andá negro querido semilla que mañana será árbol quedará sombra y este que viene sonriendo que le parece el payador los chicos de caballo de pergamino llegaron también el coche mandó su gurisa y el payador pinta una postal en la noche de salto argentino más de uno suele pasar con un potro que era el pecho con ellos hacen un techo mandan a sus hijos a estudiar y yo voy a improvisar con mi garganta templada y esta décima y vanada sabe que improviso yo al desfile se llegó digo pues la paisanada querés volver así charlamos un rato y lo aprovechamos aquí que un poquito más de buen humor mirá Moreira yo pensé que se había quedado trabajando en soga Moreira pasó domando un año por acá Moreira ¿o no? ¿lobrá domando el Picasso o lo habré hecho plata? ¿eh? a la plata o a Dolores dice Moreira enseguida Quique Buenas noches paisano muy bien muy bien si ya un bozalejo de pasadores unos estribos de Suncho con unas estribas unas espuelas nazareras un atador con un primor de pasadores de argolla un basto porteño con las cabezas de plata matras de lita de peinecillo una cincha ancha un cinchón de doble vuelta de una sola argolla y bueno bota de potro calzoncillo quebrado y chiripá chiripá de alpaca poncho poncho de lista de cuatro calles cinco guarda atada y lista de cinco calles de cinco calles chaleco brocato hay hielo planchado y en el sombrero todo la verdad que el lazo tendido en el arco muy bien muy bien esto está un sellado felicitaciones paisanos boleadoras de marfín calzadas en plata también tirador bordado tirador de yendú bordado se renueve el aplauso muy bien este gaucho es un orgullo y esta verdad le dirijo lleva de tiro a su hijo de su árbol escapullo mi décima la construyo ya pasó la juventud y digo con inquietud mi arte es despallador y mi verso es una flor que se posone en un bu recibimos al centro tradicionalista el rincón del vallador fecha de fundación 10 de octubre del 2003 su presidente a mi tierra don Lucas Arce abanderado Juan Carlos Zavala abanderado bonaerese Emanuel Preti porta estandarte Roberto Preti y acá tenemos el tropillo y pelaje blanco cuidadito el tropillero Fernando Ventre el capatario de pie de la unil Zavala bueno el rincón del payador dijo este centro que se fundó allá en el viejo boliche el rincón del payador de quien fue quien fuera el propietario de aquellos tiempos don Carlos Martela y uno servía y uno tomaba y conversaba un rato y así se formó el rincón del payador por el año 2003 y si digo payador cae una copla como cae la bendición de la virgencita de Luján que pasó para acompañar y para custodiar a todos ellos el rincón del payador le improvisa Diego Puliese lo presido pero es de todos ellos queridos hermanos mi amigazo relator deje que la voz levante y que al instante le cante al rincón del payador solo soy un soñador que desanda los caminos dejando versos genuinos sabes yo puedo explicar de la guitarra al vibrar soy un cantor peregrino la luna me da su brillo como todos lo verán y pasa un fleque al azán como otro fleque el tornillo yo soy un cantor sencillo sabe le puedo explicar que he venido a improvisar y es justo de que le cante y que vamos adelante si es que quiere detallar y ese tornillo que usted veía aquí que los corrales cuando iba el santo argentino el sabino el de manchas coloradas el de manchas negras así que bueno Samudio que se vino ayer de a caballo de arroyo dulce con otros paisanos que llegaron de allí del otro lado del pergamino de ortivas o alto con una tropilla antaulada también así que bueno cuantos amigos creo que no quedó nadie en los puestos de la distancia Samudio cerró la tranquera con candado y se vino sombrero en alto el salto argentino porque el pago está de fiesta antes que entre la de blanco que no se le vaya Fernando improvisa el payador el negrito iba tranquilo desfilando algo apurado y había puesto un bocado su material de espadino no voy a mellar mi filo sabe hermano la locación desfiló en un redomón y lo veo sombrero en el pago desfilando en un toriano se honra la tradición de pocholo sabana conocido anda capataseando se avanta de mente un pedazo de tradición que anda capataseando este rincón del payador y ha sido más tirado de personal está movió Alejandra en un toriano un año más pocholito y ahora nos vamos a tomar un algo como dice su amigo Ricardo Martela un refrigerio el rincón del payador pasaba y una nostalgia que daba porque me emociona cuando lo veo Alejandra bueno acá tenemos otras dos niñitas perdidas que están aquí en las escalinatas del palacio municipal por favor Martina dice que la mamá la mamá se llama Tamara y la otra nena se llama María Anita Anita es la mamá así que díos una cosa ¿no se dan cuenta mujeres que les faltan los gurises? se perdió la mamá que barbaridad ¿eh? de la mamá si de la mamá yo traje mi bolisito y lo tengo aquí en custodía por ahí lo tengo a toda una planta claro no yo estaba con los chacos acá pegados acá en el botellín bueno seguimos vamos a recibir ahora al centro tradicionalista el seibo fecha de fundación 5 del 8 del 90 su presidente Antonio Berres abaterado Oscar Unanue porta esta tarde Martín Doya y el capataz de desfile don Oscar Unanue ahora sí y el seibo dice que es la planta nacional así dice en una bandera argentina este paisano Unanue que su hijo anda por allá por la estancia de la Madalena entre Rojas y Fergamiro y este paisano por la zona de Los Ángeles por ahí estancia San Fernando donde alguna vez don Ramón Contreras estuvo tantos años en aquel puesto así que bueno el seibo le puso sombra a la tarde calurosa seguramente y el payador le pone copas en la noche a mi car yo lo conozco ¿sabe de qué cabalgado? junto con él y Mendriani hice un viaje cabalgado deje que siga cantando porque soy su amigo fiel y veo un overro aquel sabe el pingo va el tranquito ese overro es tan bonito como pintado a pincel ¡Eso! Bueno aquí tenemos el pacífico nomás acá acá llegan los invitados también amigo Lucas el centro tradicionalista entre amigos y chamameros pagos de Rojas pero que también tienen un programa radial esta gente fecha de fundación el 10 el 5 de 2005 el presidente Juzpan Rodolfo abaterado rondó Juzpan porta estatal de Lucina Rodríguez que es la paisana adelante la gente de Rojas que es la pasos de caballos y como no lo vamos a aplaudir al ruido de la coscoja lo nuestro pues va a seguir y todo debe aplaudir a esta gente que de Rojas llegó lucha y que no afloja y ahora canta el fallador ese tobillo tan flor sabe que en esta ocasión los saludaré a Gastón el joven recitador bueno vamos a tocar para mañana Gastoncito en el escenario y nos vamos a convidar a tocar con la gente seguimos recibiendo nuestros centros centro tradicionalista el redicho de Pared Camino fecha de deputación el 25 del 5 de 1994 el presidente Oscar Horacio Machado Abaterano Brian Ezequiel Emile Abaterano Eduardo Javier Peña Porta Estatarte Oscar Horacio Machado el capataz del desfile Eduardo Javier Peña la gente de Pared Camino Lucas bien el pintado como el de general pensaba y hablando de generar la patria y la rienda de la intendencia por ahí de mandar colgado en algún cuadro también seguramente Fallador la estamos pasando listos bienvenidos queridos amigos montón de gente que se llegó montón de paisanos que plorijaron sus fingos y apartan a caballo se vinieron un montón de amigos y un petizo moro de bocao por estar en proceso de doma lo va ayudando un poco curisito hay un moro de bocao tras el sonar de un cencerro y cuando me habla del moro me acuerdo de Martín infierno claramente yo expliqué que viva la patria entera con ese moro se fue de viaje para la frontera se lo sacó un comandante digo que no era paisano y se le fue de las manos a ese tiempo que valoro digo que le quitó el moro para enseñarle a comer grano el montón moro de número sobresaliente el matucho con el ganó el ayacucho más plata que agua bendita siempre el gaucho necesita un pingo pa' fiarse un pucho y en el suelo paraguayo cuando activa se moría traiga el ni moro decía quiero morir de a caballo bien payador pintando un paisaje de un peraje bien bien Alejandro seguimos y ahora lo recibimos aplausos en alto como a todos los demás el centro tradicionalista el recuerdo fecha de votación el 9 de el 7 del 2011 su presidente Eduardo Raimundo Mena abanderado Diego Bedoya abanderado bonaerense Franco Irasocchi porta estandarte Martín Lucena capataz del define Germán Bedoya bienvenidos queridos amigos bienvenidos Martín dividimos la distancia si vamos a roja tomamos algo fresco por los pagos de 10 y tal así que aquí está la patria aquí están los caballos nombre caballo argentino símbolo fiel del cauchaje en honor a tu coraje cruzaste cualquier camino con justicia te designo el portal de nuestra historia por portar tanta victoria por tu estampa y por todo aliento te den un monumento en los campos de la gloria acá viene el día caballo frente la municipalidad viva la argentinidad como los días de mayo y si le canto al caballo le canto la libertad hay que ser rico caracho comprador o vendedores que olvidado de tus favores de negociar para el tacho hay que achatar el penacho de la forma más ingrata que tu carne venga en lasta eso sí que no lo acepto porque es faltable el respeto a un soldado de cuatro patas a un soldado de cuatro patas digo es faltable el respeto y yo le escuché el diagreto al paisano que relata sencillito y de alfagata el sombrero se ha sacado el hombre ha saludado no sabe a eso lo valoro y el chiquito que va en el monodigo está bien educado así es bienvenidos paisanos al salto argentino un año más como cada vez que llega el mes de enero bienvenido Dolmena adelante queridos amigos gracias por estar de aquel suelo de Inesitada alguna vez en aquel festival de la sangría nos habremos puesto contentos bienvenidos queridos hermanos por allá deba andar sonriente el amigo Vareli también amigo estos hermanos del camino que como les decía dividimos a distancia si nos vamos al pago de rojas adelante queridos compañeros les regalamos el aplauso la juventud de a caballo se levantó un sombrero una gorra colgada como aquellos cardenales payadores que alguna vez nos recibieron en el suelo correntino desandando los caminos calopé algún vagual y cantó algún cardenal en el suelo correntino a esa historia la imagino desde el principio hasta el fin me hago flor de algún jardín sabe que soy prudente y si le canto a corriente le cantaré a San Martín así es Antonio Mamert bienvenidos queridos hermanos vamos que lo quiere ver los intendentes el intendente el director de cultura César que no titubeó cuando le dije que quería traer la mente fresca de un payador joven de los palos de rocas llámeme lo que lo andan precisando acá en el escenario al director de cultura por favor don César Arrude aquí en el escenario solicita su presencia en capataz de desfile don Sergio Mancinelo bueno le regalamos el aplauso a José Muricito en un tordillo de payador perdón payador de los palos de colones en rojas ahí tengo un amigo que se llama Vareli que anda por el otro escenario también bueno ahora vamos a recibir al centro tradicionalista el peñacho de Arrecifes década de fundación 25 de 10 de 1976 su presidente Mario Trelles a banderado Juan Carlos Luna a la bandera bonaerense Ignacio Pompey porta es plantarte Diana Albornoz tropita y pelaje Toriana Alassan presente dice Jesús María 2020 a la flauta dirigida por Agustín Estansi Alassan Patricio Estansi y el tropillero Agustín Estansi en capataz de desfile don Agustín Zidrini bienvenido suelo de Arrecifes la tierra de don Quique Paredes bienvenida la familia Albornoz también a hablar de los Albornoz a hablar de tradiciones a hablar de reservados de buenas pichas de buenas rietas que van quedando lo cierto en las manos de los hijos de los nietos de don Ramón Albornoz que todavía está vigente gracias a Dios bienvenidos queridos hermanos el suelo de don Quique le decía payador se emociona don Quique y saluda algún amigo algún vecino tal vez ¿cómo andas carlito cómo andas estos paisanos los de Pucho Pucho viejo ¿cómo andas Cabo Viejo? ¿cómo andas? mirá el gurí se va haciendo se va haciendo sombra si hay gurícito mirá que presencia como va sentado el hombre organizador de alguna fiesta también y campero si los hay créanmelo así que bueno vamos queridos amigos recorriendo desandando los caminos con una guitarra que suena y que saluda y entraron los balazanes che ¿no es lo que no? tropilla de lasanes ¿quién es el paisano tropillero? este es Patrillo de Recife recorriendo hoy andan tablando tropilla pero también siempre con las palimreadas para no te vayas Pato vení 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 no te vayas se le fría la cerveza ahí tiene una de Tobiano don Jique si ahí viene el padre bueno estos chicos desde muy chiquitos anduvieron anduvieron en la paleteada con el padre que les marcó una huella pero descanse hoy hoy está hablando tropilla pero también hoy está hablando la gente y la gente pregunta si es gratis si es gratis es para ustedes y lo pueden aplaudir es gratis es gratis y la tradición donde está la tradición pensar que algunos son dicen que la tradición está muerta Favás 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 está muerta con estos paisanos con este joven payador con el kit que viene a ser muy bien muy bien muy bien Agustín muy bien esta tropilla de Taviana ha recorrido toda la provincia de Buenos Aires y también estuvo presente Jesús María dejando bien asentado el prestigio una tropilla muy bien presentada muy pareja hoy la presenta el hijo de Pedro Pedro era un tinte de Canxi el chiquito cabrequeando el alfalde y hoy presentándolo va por agua va por agua para agarrar un lugar para mañana para comida para mediodía acá viene acá viene el responsable de todo este Pedro de Canxi responsable de los hijos que tiene que le han cabreteado desde muy chiquito y siempre a la par hoy tres unta clasificada para parerlo el campeonato de paleteada y también está hablando tropilla no es poco eso relovémosles el aplauso a esta gente que hace tanto por las cosas nuestras seguimos presentando el turno del centro tradicionalista el triunfo fecha de fundación 20 de julio del 2015 presidente Fernando Pinal Ramos abanderado Manuel Alcaniz abanderado bonaerense Ariel Barrera post porta estatalte Roberto Jacobín y el capataz del desfile Fernando Pinal Ramos bueno bienvenido muchachos es un triunfo lo que estamos viviendo triunfa la tradición triunfa el presente ¿qué parece que es Don Quique? puede poner un huevo de cabeza con un mozal de cajón cantador y la importante cinta que lleva Venezuela bien y no está bueno ahí están si parecen una bandera argentina los vestidos también sobre los pingos señoras y señores de Usaino que viene como pisando fina huerta ahí va pasando la dama de a caballo compañera de mensual así en alguna estancia pensaba por ahí ayudándolo en aquellos tiempos a sacar un postro de las cederas ¿por qué no? dándole una mano cuando el gaucho por ahí necesitaba de hacerse algunos pesos y agarraba algunos pingos para domar y bueno precisaba la mano rústica también de su compañera vamos a aplaudirlo fuerte me gusta y casi que me emociona un fallador porque la tradición hoy mostró semillas nuevas que mañana serán árboles que darán sombra a toda la paisana yo le canto al chiquitito desde la plata a los andes es cierto de que es muy grande desde ya lo felicito toda mi emoción transmito al paisano he de cantar va con su hija a la par esa joven muy genuina y a la mujer argentina llegó para representar bienvenido con chiquito que viene llega el turno del centro tradicionalista la tranquila de la ciudad del pergamino fecha de fundación el 17 del 12 del 2019 su presidente Mateo Ordóñez abanderado Ordóñez Sergio abanderado bonaerense Mateo Ordóñez porta estandarte Alberto guián capatá del desfile Mateo Ordóñez ¿están todos los Ordóñez? no se ha quedado nadie Alberto Guariñe Alberto Guariñe el del estandarte con el número 16 amigo mío que no ha traído la tropilla pero tiene también así su pago de pergamino bienvenidos queridos hermanos del pago de pergamino vinieron el año pasado al gringo le dijeron vamos a volver porque nos gustó nos gustó el salto argentino y también hoy le traje un payador pa' que le improvise aquella tierra de Don Atahualpa y un pa' que llegó es cierto de que Atahualpa lo ha desandado al camino y del pago el pergamino ellos quisieron llegar para poder desfilar acá por salto argentino así es Alberto el salto el salto el salto el salto el salto bien puesto pa' presentar en el festival vamos renovando el aplauso el centro tradicionalista el vagual de los amigos fecha de fundación el 27 del 7 del 2017 presidente Cuelio Gilberto abanderado Ponte y Alieta lo tengo visto este abanderado Bonaerense Silvio Roda porta extantante Brian Varga el capitán el capataz del desfile Sergio García Ponte Ponte el esquilador acá está el esquilador el que hacía sonar la tijera en otro tiempo después con la máquina andaba volteando Bellón en los Corraris Ponte bienvenido a la gente del Triángulo allá en un rinconcito del Pago andan haciendo tradición el Pablo el Gilberto y el Utoviano que viene con el roso colgado por si hay que curar alguna dicha imaginariamente sabe de qué campo abierto el paisano camperazo nos lleva pa' los corrales yo digo que curarazo y la patria está aquí yo pienso en esta ocasión que mi verso es como un vaso pa' apianar la tradición allá una chica diría que redorea un pañuelo es orgullo de la patria y es orgullo de este suelo y es como ensayando una zamba se viene bandera en alto allí levantó el sombrero el Gilberto bienvenido está bien y andan apuntalando la tradición como le decía en un rinconcito del Santo Argentino y el Ponte hacia punta y las mujeres también ponían lo suyo la dama como le decía gracias por estar queridos amigos gracias por venir a compartir con la tremenda calor de arreglar los pingos por ahora entraer los pingos del campo para poder disfrutar de una noche que yo creo que el gaucho de salto se la tiene bien carada estos hombres tradicionalistas bienvenidos paisanos otro con el lazo colgado de esta yunta también por ahí mensuales de estancia como este Moreira que se viene abriendo y que por ahí sale a correr con una niebre que le gusta pescar como a su padre y un vestido que cubrió la hoja a un pico un pañuelo que no ha estado tendido dijo el Quique Paré de hoy García viene saludando a Seyunta por el amigo Natalio y un payador que pinta un paisaje con un pincel de melodía digo que pinta un paisaje con pincel de melodía vengo a traerle poesía para rendirle homenaje a todo, todo el gauchaje que se vino a desfilar claro, vine a improvisar le doy mi palabra ahora y adelante usted señora porque debe presentar recibimos a otro de los invitados el centro tradicionalista El Relincho de Ortiz Basoando fecha de fundación 25 de 9 de 2007 su presidente Aníbal Primo porta estandante Gastón Ramírez tropilla y pelaje la amistad de entrepenos el tropillero Aníbal Primo el capataz del desfile Francisco Primo guarda que viene la tropilla así es y se vinieron la pata de caballo saliendo el viernes haciendo rimas o agro con la tropilla allí y bueno ahí viene Don Primo que se va acercando de la milanesa que se comió un nene hoy al mediodía mirá la tropilla venga muéstrenla un poquito de entrepenos como decía porque hay picos de diferentes pelajes ¿no es cierto? se suele entablar de un mismo pelo dejando un lunar que el lunar es de entrepelaje diferente estos son de entrepelos se llama porque hay diferentes no ciertas variedades los pelajes con un potrillo blanco que se dijo de la yegua madrina bienvenido Don Primo de Ortiz Basoando y vamos a estar compartiendo un churrasco si Dios quiere en un rato nomás después del desfile ustedes cerrarán la tropilla allí cerquita del rancho mío allí donde han quedado de horas tempranas para llegar a la fiesta una tropilla con un cerro que suena un cerro que suena melodías que se mezclan en la noche del santo argentino melodías me le pone el payador con un cerro con un cerro con un cerro colgado se entabla la patria entera veo la madrina obera con overos y gateados y zainos que son anjados un blanco veo yo diría que flores en este día vaya la trova sencilla y Don Primo con tropilla hoy honra la patria mía bien, bien, bien ¿cómo está el aire? ¿está cansado? todavía le queda la vuelta dos días más bienvenido querido gracias por venir gracias, gracias Alejandro seguimos otro de los invitados el centro tradicionalista Pella del Estribo Arrecifes San Francisco fecha de votación 1976 el presidente Juan Noveli abanderado Hugo Caliba abanderado bonaerense Sergio Viches porta instantárate Luciano Viches y el capataz del delfine Hugo Caliba felicitaciones muy bien un pueblo pasador un recado muy bien armado con unos estribos de media falda y escuelas porteñas bien abanderado bonaerense llevado por Luciano Viches vecinos acá la familia Faviva todos la dinastía acá con Coriba varias generaciones Juancito felicitaciones por traer tu gente acá gracias bueno ahí estamos entonces nos buscaban a César hace ratito y bueno ahí se vienen arrimando agrupación no alcanzo a divisar Alejandro lo tiene plasmado aquí tenemos centro otro invitado más centro tradicionalista a la educación de los gauchos de la Virgen de Luján de los indios centro de educación el 8 del 12 de 1998 el presidente Jorge Novera porta esternalte y Cristian García y el capataz del desfile Walter Valdedaz bienvenido José Torrillo bienvenido a la Virgencita Gaucha muy bien paisano muy bien ensillado muy prolijo José Torrillo y a los gauchos de la Virgen le hago una improvisación con todo mi corazón es justo de que me diga que la Virgen los vendía por honrar la tradición así es cuando se sequen las parras y desaparezca el rancho que nos vuelen los caranchos y nos oiga una guitarra cuando nos quedan chicharras de los montes campesinos entonces entonces y me imagino que dirían con razón que ha muerto la tradición de nuestro sueño argentino seguimos con los invitados tanta gente de a caballo nunca tenemos mañana en el almuerzo madrecita querida la gente del fortín la horqueta fecha de votación de los pagos de rojas presidente Martín Audifre porta estatal de Daniel Moreira y el capataz del desfile Juan Carlos Galvez la gente de la horqueta más conocido como el palomo y que alguna vez hablando de jiletiana si acarició el caballito de bronce por campeonar por ser uno de los campeones argentinos en la categoría del basto el festival nacional de diamantes y amigo de don Marelli y le improviso que bueno que hayan venido desde el principio hasta el fin y en la horqueta ese fortín mil veces me han recibido donde canté convencido y es justo de que le cante y le entregué un consonante porque allá por 2010 el gran palomo tal vez fue el campeón del diamante cuando no haya patizales y se borren las cañadas y no se vean bandadas de patos ni de los reales cuando no queden vagones porque se divierta un chino entonces si me imagino que dirían con razón que ha muerto la tradición de nuestro solo argentino que ha muerto la tradición la tradición está viva todos los días parcero cuando un mensual digo estriba para montar algún potro y salir a recorrer por eso ahora con mi mente un verso me he puesto a hacer Lucas Arce muchas gracias por traerme para acá amando todo lo nuestro también la argentina hoy se hace honor a mi raza lo nuestro aquí está presente si está repleta de gente yo digo la linda plaza me siento como en mi casa aunque está lejos Colón canto con el corazón si acá me ha traído el destino y acá por el centro argentino hay patria y hay tradición las esperamos la llegada de otro de los invitados aquí atrás del escenario un papi muy angustiado es el papá de Benjamín Maguna tres añitos con una musculosa amarilla está la criatura un york de jean y sandalias en este gusto alguien lo ha arrebatado en la mano al pequeño así que por favor fíjense en el público háganos una gauchada tres añitos viste musculosa amarilla york de jean y sandalias se llama Benjamín Maguna listo está ahí ese niño estamos bien ahí estamos entonces vamos ahí nomás relajarnos un poco entonces bien pero qué manera de criatura perdida qué pasa este año no sé qué ha pasado se han perdido las manos no los negros bueno no los negros no las manos se han perdido nada es un aplauso métanle un aplauso nunca antes no más vamos a seguir con los invitados hace muchos años están con ganas de venir y por una cosa o por otra se complicaba la llegada de estos amigos con quienes alguna vez pudimos compartir en sus pagos y que nos conocimos a través de la señal de la 88 5 nada más hasta que llegamos a conocerlos y un buen día nos juntamos en el camino como dice Lucas siempre con la gran ilusión de poder compartir una noche de desfile junto a nosotros y el 2020 llegó y ellos están aquí son la gente del centro tradicionalista Pichas Gauchas de Roberto Cano Los Pagos de Roja adelante mis amigos Fundación el 25 del 5 del 2006 su presidente Don Ricardo Moyano un amigazo el porta estandarte Sol Farías Capatá de desfile Roberto Avila la gente de Roberto Cano mis queridos Pichas Gauchas Guadalupe eso Pichas Gauchas con orgullo me gusta Lucía a mí decía Orlando Veracruz bienvenido los pagos de Roberto Cano también salió guitarra al otro un payador llamado Nicolás Benfriani y hablando de payadores como le decía de sencillo usted se viene de color nos tomamos una copa y le improvisamos a la de usted a un estandarte argentino Pichas Gauchas le leí Pichas Gauchas gringo aquí Pichas Gauchas distribuyo Pichas Gauchas con orgullo me gusta Lucía a mí bienvenido Vega Avila se me pasó por allá puestero de alguna distancia en el pago de Roberto Cano bienvenido Don Avila al padre de mi amigo gringo Avila bien seguimos seguimos recibiendo visitas que va árbaro centro tradicionalista Alejandro Huellas la estrella de Rojas fecha de fundación en el año 2006 el presidente Martínez Martínez Ángela puede ser si señor el abaterado Claudio Acuña porta extantante Agustín Acuña y el capataz del desfile Claudia Acuña la gente dejando huella en los pagos de Rojas también así es en los pagos de Rojas distintos pelajes de caballo canto al pingo de caballo que fue ganando el desierto ¿sabes? Acá vienen respirando, eso nos puede negarse y vamos Luquitas Arce que nos irá presentando. Maripodito Paisano, centro tradicionalista Piero Quique, los pagos suyos, el tropero de la ciudad de Arrecifes, fecha de fundación el 2 del 4 de 1992, el presidente Guillermo Luján, abanderado Juan Rivini, abanderado bonaerense Juan Rivini, hijo y el portaestandarte Guillermo Luján, capataz del desfile Marcos Arellano, la gente del tropero de la ciudad de Arrecifes, don Quique. Para Guillermo no que vaya, Guillermo en el año, el 2 de abril, una fecha memorable que marcó, la marcó a todos los argentinos, fue un desprendimiento de la agrupación del Bracero. Estos muchachos jóvenes decidieron formar el tropero, hoy el único que queda acá de Guillermo representando y estos amigos que lo acompañan, todos estos amigos, gente nueva pero con muchas ganas de seguir, han tomado la posta y van a seguir con el tropero y bueno, hoy ya harán pocos pero mañana van a ser más, así que felicitaciones y a seguir sumando. Gracias por venir. Así es, gracias por venir, gracias por mandarte a representarte que es un pedazo de traición aquí de pared del tropero. Felicitaciones, buen prohízo a él. Y por el pago de Arrecifes... Y por el pago de Arrecifes brindo y levanto mi copa, estos gauchos son tropero y viene la brigando tropa. La tropa de nuestra patria y este joven domador le dedico un verso a flor para pintar un universo y yo arreglo tropas de verso con mi canto payador. Así es, vienen machucando a la agencia, a los hombres de boca atada por estar en el proceso de domo, así que felicitaciones, espero que salguen algún buen pingo ya manso, los tienen, porque bueno, hay que meter los pingos, no es cierto, aquí entre las luces, entre la gente, entre la música y entre el canto del payador. Estos amigos, como decía, que llegaron de aquel pago de Arrecifes, una yunta de lindos picos oscuros, ahí estamos que vienen orejiendo, como andás pehue, domador, que anda también machucando a la agencia y a hacer entre la guardia, a su padre, que anda con alguna enana, miren para que le saque una fotografía, pa' que el viento acaricie los pañuelos y pa' que el payador improvise. Déjeme que yo le cante a la pollera y su anhelo, sabe que anda en el suelo y he de cantarle al caballo, que del sol es como un rayo brillante de nuestro cielo. ¿Cómo le está pasando, don Quique? Muy bien, muy bien, muy prolijo el asunto de atrás, bien parejo. Muy bien, compañero, ¿eh? Ya lo ven acá, tranquilo. Había falta un algo fresco, pero vamos a dejar para después, don Quique. Sí, aquí, aquí, hijo de yo. Se viene acercando la gente del centro tradicionalista, hijo de Santo, Santo Provincia de Buenos Aires, fecha de fundación el 5 del 1 del 2017, presidente Pablo Santacruz, oh, de buen Luque, Ignacio, ¿cuántos presidentes tiene? Ignacio, sí, puede ser, no entiendo bien la letra aquí. Bueno, Lucas Pisoni y... no entiendo la letra, pero bueno, desde ya, muchísimas gracias por estar, muchachos. ¿Somos avistos? Bueno, eran los chicos que pasaban en este caso, eran los chicos que pasaban, Pehue, el amigo Santa Cruz, y bueno, que ya, no es cierto, pasaban como el agua del río. Está la querencia de Carmen Tarejo. Venga, paisano, ven. Mirá el esquilador, la nación tierra uruguaya de la bandera argentina, que la lleva con orgullo también. Entonces, este Carmen Tarejo. Acá está la querencia. Carmen Tarejo. El presidente Javier Jiménez y el abanderado Don Lolo Lenón, el porta-satante Ignacio Quiroga y el capataz del défilé Ignacio Quiroga. Es la gente de la querencia de Carmen Tarejo. Está bienvenida a la familia tradicionalista. ¿Cómo está, paisano? Bien prolijo de ser los tres cerrando de Carmen Tarejo ahí. En mitad de tiro, podría decir, porque ve una tropilla que viene asomando con una madrina valla. Ahí estamos, paisano. Son los últimos. Son las tropillas, paisano. Vamos a recibir a todas las curvas. Ahí están, mirá. Le volvió un alma del cuerpo. Aquí están los alazanes. Vamos a despedirlo con este aplauso a ellos de tropillas, de tabladas, con música de ser cerro. ¿Qué mejor que esto, salto argentino? Para que se quede la retina, para que la fotografía mañana, allí en las redes sociales, divisa todo esto. Ahí está. Vemos como ningún caballo se separa, ¿no es cierto?, de su madrina. Y así podrían estar los días enteros que cada cual irá tras el sonido de la música del Cencerro, la de Tobiano, la de los blancos que vinieron de Chacabú con los alazanes, que llegaron de aquel pago de Recife con un lunar vallo, en vallador, con música de Cencerro, con el repiquetear de los cascos. El pago de Salto está de fiesta. Gracias por este regalo, queridos amigos. que vinieron andando estas dos tropillas de Recife. Hoy a la mañana, ya tipo 11 de la mañana, ya estaban pechando la tranquila imaginaria de acá de Salto, entrando al pueblo. Dos tropillas. A la salida de... Realmente un placer. El señor Intentente de pie, aplaudiendo esta exhibición de tropillas entabladas. Muchísimas gracias, muchachos. No se vayan a retirar el público el vientre de Medellín, porque tenemos música. Seguimos con música, porque en este escenario estará el querido cantor de nuestro pueblo, Hugo Becerra. Así que queremos, ¿no? A disfrutar de este 25 de enero realmente espectacular, con una noche cálida, con un marco de público ejemplar, con compañeros como don Alejandro Marelli, que está en el otro palco, también el amigo Morales, acá don Quique, el amigo Lucas Arce, para todos. Pero denéme los don Lucas, que esta gente se lo merece. Se lo merece. Son los más amigos, que son camperos, que son camperos. Se vinieron a caballo hoy. Llegaron hoy a caballo a la mañana, tipo 11 de la mañana, se lo van a dar más. Bueno, le cerramos la tranquera. Pensamos estar en el año que viene nuevamente, si Dios quiere, desde aquí o desde la plaza, donde nos toque estar, pero apoyando, apoyando al señor intendente, apoyando al director de cultura, apoyándolo a Sergio, que anda de hace meses, no hace dos días, que anda trabajando, desde que hoy tempranito nomás, había que ofrecer la bebida, y mañana hay que azarle a los comensales. La tranquera se cierra, con una esperanza de volver el año que viene, de que se siga apoyando nuestra vieja y querida tradición, que se hace vigente, cada vez que ve un niño de a caballo, cada vez que ensillan, y que ponen esas pichas, que con tanto sacrificio, peso por peso, se juntó para armarlas. Un payador seguramente, que pondrá las últimas palabras, para que el próximo año, todos juntos como vamos a estar, hasta la vuelta, salto argentino, hasta la vuelta, fallador. Cerrando el desfile, el capataz general, don Sergio Macinero, el paisano orgullente, que tiene aquí, gracias amigo, gracias Sergio, hasta el año que viene, si Dios quiere. La verdad que, ¡viva la patria! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!